Argentina en Noticias Un informe de la Universidad Católica destacó los beneficios obtenidos con la Asignación Universal. El estudio sostiene que desde su implementación se logró reducir drásticamente la pobreza extrema, aumentó la escolarización y disminuyó el trabajo infantil. La percepción del beneficio entre 2010 y 2012 significó un aumento promedio de hasta el 30% en los ingresos de hogares con niños en situación de indigencia y del 15% en los ingresos de hogares en situación de pobreza. La presidenta anunció una línea de créditos blandos para la compra de autos. Cristina Fernández presentó el plan de préstamos Procreauto, que será financiado por el Banco Nación a 60 meses de plazo por hasta el 90% del valor del auto y reduce hasta un 13% los precios de 26 modelos de automóviles. Tuvimos por lo menos 3 meses, 4, 3, 4 meses, hasta que finalmente pudimos abordar a un acuerdo que también conjuntamente con este plan de promoción de venta de autos para las familias argentinas van a contribuir a que logremos recuperar la producción de autos y que por lo tanto también las automotrices comprendan los 10 años que tuvieron y 10 años que tuvieron sostenido, sostenido, sostenida ganancia y sostenido rendimiento producto de las políticas públicas. El programa nacional Más Escuelas construyó hasta el año pasado 1742 nuevos establecimientos. Se trata de escuelas inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria a las que concurren más de 700.000 niños y jóvenes, lo que marca un récord histórico en el país. Este plan que se concreta a través del Ministerio de Planificación Federal de manera paralela a las políticas públicas educativas comprende la edificación de una superficie cubierta de 2.400.000 metros cuadrados en todo el país. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar